No había pasado ni 24 horas de su llegada a Tierras Angelinas y la selecta Cuscatleca sostuvo su primera práctica en una preparatoria privada a instantes del centro de Los Ángeles, California. Al filo de las 8.40 de la mañana llegó la Selección Nacional Salvadoreña de Fútbol al emparrillado de pasto artificial de esta preparatoria. Fuera de preparación física, el balón no se tocó sino hasta los últimos 40 minutos de una práctica que duró más de dos horas y media. Carlos de los Codos monitoró y comandó junto con sus colaboradores mundialistas salvadoreños la práctica de sus pupilos, como la del seleccionado juvenil Mark Lester Blanco de 19 años de edad y entusiasmado por ser tomado en cuenta en la selecta de su director técnico. Gracias a Dios, a pesar de que perdimos la clasificación, gracias a Dios el profesor de los Codos me ha tomado en cuenta y bueno, gracias a Dios ya me dio la oportunidad de participar en esta hexagonal. Ahora aquí estoy trabajando, esperando esta vez también participar contra México. Él sueña consagrarse ante México. Sí, claro, todos tenemos un sueño y bueno, quizás el mío es participar en ese partido contra México que es importante y si está hecho a la meta, meterle un gol quizás al último minuto y ganar y pasarle a México en la tabla de la hexagonal porque estamos a un punto y ahí quizás escaparme para un equipo quizás mexicano. Y con la confianza alegre, casi arrogante, que la novatez nos regala a todos cuando tenemos la edad de Mark Lester podría ser que sí llegara a lograr su sueño. Y especialmente esta humildad mostrará dentro y fuera de la cancha lo que hace esta selección nacional de El Salvador una selección muy especial. Ellos continuarán con su entrenamiento el día de mañana en víspera de su partido amistoso contra la selección de Ecuador este próximo miércoles. Reportando la cobertura total de la ciudad de Los Ángeles con el enemigo íntimo la selección nacional de El Salvador, Francisco Villalobos, Televisa Deportes.